Amigas astronautas, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy es un video bien chingón Porque el día de hoy, como ya lo vieron en el título Vamos a estrenar una intro Es una intro que me hizo un suscriptor, un seguidor Me escribió y me dijo, Julio, ¿por qué no tenemos un intro? Pero me lo hicieron, o sea, me lo hicieron dos personas Que yo dije, bro, es que creo que le hace falta ya renovarnos No hace falta tener ya una corona de rey Vean, traigo acá mi merch de la NASA Porque somos astronautas No, y la verdad estoy súper emocionado Porque Julio y Aero, si se dan cuenta Nunca ha tenido un intro así como que tan cabrón, tan cabrón Y no solo les voy a mostrar el intro Déjenme, no se vayan de este video todavía Porque la importancia de tener un intro No es únicamente así como que es un intro bonito y ya O sea, también te da mucho como esa marca Como esa marca personal Entonces, antes de mostrarles este intro Este intro tan sexy Y es que han pasado los años Una marca personal en esta época de cuarentena Y en esta época, no de cuarentena Sino en esta época digital, amigos Ya tiene una importancia bien cabrona Todo lo que necesitas para iniciar con tu marca personal Es uno de estos celulares Parte de la marca personal Es tener un personajazo acá digital Que se desenvuelva bien con la cámara Puede tener una personalidad ruda ¡Me cagan los restaurantes! ¡Diablo, señorita! Mi escritorio Mi escritorio se me cayó, amigos Pueden tener una actitud más cool ¡Adiós! ¡Pimpollo que quiere una marca personal! Simplemente puedes ser tú Pero creo también que la marca personal O sea, la marca del personaje digital Te ayuda demasiado Porque la gente quiere consumir un personaje No tanto como... Pues que, wey, como personas A veces somos muy aburridos Hay gente que es un personaje ya en la vida real No tiene que fingir nada Les voy a dejar el intro oficial de Julio Hierro Y por favor, todos Hay que darle un aplauso Al nuevo intro De Julio Hierro Recuerden que aún no son Quien van a llegar a ser ¡No mames, qué asco! La verdad es de que este intro Tiene más calidad Que nuestro escritorio Que es una caja Es que si fuera un escritorio de verdad No le podría pegar así Y ahora sí Ante todos ustedes Tenemos el nuevo intro Del astronauta Julio Hierro El emprendedor Julio Hierro El músico Julio Hierro Y el youtuber Julio Hierro Se va a ver algo como Les voy a decir Bienvenidos a un nuevo video Y ustedes aplauden Porque es como así se van a ver Los nuevos videos de ahora en adelante ¡Astronautas! Sean bienvenidos A un nuevo video Ahora sí viene el otro ¡Fuimos timbados! ¡Aquí vamos a preparar Este nuevo intro! Que obviamente Tampoco es amigos No crean que soy tan Tan maleta Haciendo todo esto La verdad es de que sí Le metí un chingo de amor Ahora sí Ya va el bueno Ahí les va Voy a intentar siempre decir Astronautas Bienvenidos a un nuevo video Y abrir las manos Para darnos un abrazo No balas ¡Astronautas! Sean bienvenidos A un nuevo video Oiga, no es cierto No, ya Ya, ahora sí Ya va en serio Y ahora sí Ya va la neta Un intro astral Un intro muy cabrón Para todos los días Para todas las veces Que iniciemos Con un nuevo video Ahora sí A lo que todos venimos A este nuevo video Fierro penséme el pedo A lo que todos venimos Al planeta Tierra Mis astronautas Chiquitos Bebés Hermosos ¡Astronautas! Bienvenidos ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Cómo voy? Ya me vi, amigos Presentando grandes personalidades Pero si imaginan Si imaginan este intro Cuando tengamos Un show O ya sé que me inviten A un show O no sé No sé Pero imagínense este intro Algo así como The Late Night Show De Julio Yero Bienvenidos a este Late Night Show De Julio Yero Donde tenemos como invitado Al emprendedor Número uno Y más importante De lo todo Latinoamérica El señor Carmen Pero eso no es todo, amigos En este show En este Late Night Show También tenemos Al emprendedor De este lado Al señor Bueno, como si eso fuera poco También tenemos de invitada A la católica cristiana Y también cuerpo sensual Luna Bella Donde vamos a tomar No, ¿a quién podemos invitar también? Cris Angel La Chupitos ¿A quién más podemos invitar? Ya, ya les puse el intro Muchas veces Pero la verdad Es que creo que está muy bueno Y decirles que gracias a ustedes Esto va fluyendo Cada vez más se dan cuenta Seguimos aumentando Suscriptores Ahora tenemos un intro Bien cabrón Y el contenido que estamos haciendo Ahora estamos haciendo Mucho de emprendimiento Con comedia Así que Si tú quieres emprender Pero también divertirte Te recomiendo Que te suscribas A este canal Porque va a estar muy divertido Vienen cosas bien cabrones Recomendarte que me sigas En este podcast El cual se llama De Chairo a Tupi Donde te enseño Algunas técnicas Y algunas cosas importantes En mi vida Para convertirte en Fifi Y dejes de ser Un Chairo Muy bien amigos Ya me voy Realmente los humanos Somos una intervención Genética Entre Si Y los changuitos Que ven en ese momento Con aliens Pero yo sé que ustedes Todavía no están listos Para esta conversación Amigos Muchas gracias por estar En este video Y ahora si Ya se acabó Ya no hay más intros Yo soy Juliero Este es el nuevo intro Adiós Cuéntame astronauta En realidad Yo te quiero invitar Que si tú eres de media Que si eres de otra parte del mundo Que eres de otro planeta Te recomiendo que te suscribas Aquí hay una bolita De este lado Y en esta bolita Tú vas y le picas Te suscribes Y te dice Ahí cuántos suscriptores ya somos Como Cien Cien mil trescientos Una cosa así De este lado Tenemos un nuevo video Y de este lado Tenemos una Una Realmente No sé No sé que sea esto Pero tú vas Le picas Te suscribes Ves el nuevo video Y eso es todo amigo Nos vemos en un próximo video Y que la suerte Nos acompañe No, ya Joté De ahí no puede De ahí no puede Ganar un mayo Amigos Ya me voy De ahí no puede